Tenemos que entender que la luz tiene distintos espectros y tenemos la luz visible y por encima de la luz visible lo que va más allá del violeta, el ultravioleta, el ultravioleta es más energético que la luz visible y además no lo vemos, ¿vale? Este ultravioleta cambia a lo largo del año y cambia dependiendo también de la hora del día en la que nos exponemos, ¿de acuerdo? Por debajo de la luz visible tenemos la luz infrarroja, por debajo del rojo. Esta energía la percibimos mejor porque da calor. No la vemos, pero la sentimos. Cuando yo estoy detrás de un cristal, aunque sea un cristal de protección ultravioleta y me toca la radiación del sol, yo noto calor, mi piel se calienta. Pues bien, la radiación de la luz completa tiene ultravioleta, visible, infrarroja y otras y siempre va toda ella en conjunto, pero en proporciones diferentes. En las épocas del verano, en España, hay mucho ultravioleta B, aunque siempre es una proporción pequeña, pero durante más horas del día tenemos mucho B y el A más o menos como en invierno, mientras que en invierno predomina el A y la proporción de B es menor. Cuando nuestra sombra es larga, que esto sucede en los meses de invierno, porque el sol va más oblicuo, o en los meses de verano, primera hora de la mañana o última hora de la tarde, es cuando la radiación ultravioleta es menos perjudicial para nuestra piel. Por lo tanto, ¿cuándo nos deberíamos exponer y hacer actividad? Cuando tenemos una sombra larga. Esto es una manera fácil de simplificar algo que es más complejo. ¿Cuándo? Gracias. 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 Gracias.